Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y para no perder las buenas costumbres como solía hacer antiguamente Vengo a hablaros de las últimas novedades del juego que se han mostrado en el Warriors Den, ¿vale? Se ha hablado de balanceos, se ha hablado de los personajes más jugados, de los que están más fuertes, de próximos cambios que tienen pendiente para hacer Pero no vamos a hablar de nada de eso en el vídeo, sino de algo muchísimo más importante Como ya sabéis, en mi ausencia han salido mapas nuevos, han salido personajes nuevos, se han cambiado las mecánicas Ha desaparecido el equipo antiguo que conocíamos, dejando lugar a los nuevos rasgos o perks Pero nada, de eso es comparable a lo que nos han enseñado en el directo, ¿vale? Comenzamos el tercer año de For Honor con fuerza y es que el nuevo contenido de la semana no tiene desperdicio Así que ya nos hago perder más tiempo y vamos a ver esto nuevo que han metido en el juego Me he enterado de esto en el directo de hoy, ¿vale? No daba crédito a lo que he visto Pero bueno, vamos a reaccionar a ello, vamos a verlo con todos vosotros Y es que tenemos nuevo emote El caminar del pingüino, sí señor Esto es lo que necesitaba el juego, sin ninguna duda Cuando lo he visto lo daba crédito, por favor, escuchad el maldito sonido, el fucking sonido de esto Vamos a verlo otra vez, porque si el Black Prior ya está roto de por sí, ¿vale? Si el frío oscuro ya está OP Combinado con esto, en los duelos Yo no quiero saber en qué se van a convertir las partidas ranked, de verdad Tal vez os parezca un vídeo un poco de coña Pero es que he estado leyendo que están ahora reciclando y poniendo un montón de cosas que tenían pendientes para añadir En lo que sería el evento del festival de invierno, ¿vale? Allá por noviembre y diciembre Que están metiendo en estos momentos Así que bueno, empezamos el tercer año Casi casi ya entrando en marzo Pues con un emote de pingüino, yo creo muy necesario para For Honor, claro que sí Para hacer rayar un poquito más a nuestros rivales Y sin ninguna duda, esto seguro que es lo que necesitaba For Honor para atraer nuevos jugadores Así que nada, gente, simplemente compartir esto con vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, no olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Porque obviamente sí que haré un vídeo más serio, ¿vale? Donde estaremos hablando de todas las novedades Así como cambios que va a sufrir el juego También podéis seguirme en mi Twitter ArrobaYugoGames con tres Y Y ya no me queda nada más que decir Me despido y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós